Boquetón nunca ha hecho chao, el prófugo musical, yoñito la te diva voladora, Wayne Music Record. Me apodaron Boquetón y de eso me siento contento, el único con ese nombre en el movimiento. Mi mamá me dijo, mi hijo, dale, tú tienes talento. Y si tú no te has pegado, ¿por qué no ha llegado tu momento? No te juntes con lacras, ni con ratones, ni con los guarematones, ni con los que prenden blones. Yo quiero tu camino y tu carrera sana y salva, no confíes en nadie, es que en la mala a ti te dan la espalda. Uno coge mucha lucha pa' ganarse su peso, viene un guaremati y quiere la mitad de eso, pásate conmigo pa' que vea cómo te freno, que tú no me hable con pa' y yo no como con eso. Los méritos de mi carrera, Panchito Hablan Zola, yo no freno en la adicua, bebe romo, coca-cola, no force con los tigueres, que usted está ahí atrás de la cola, tu jeba se lo partí porque ella es una rabandola. Tienen que dame mi banda, agarro, te doy piso y tanda. La gente cree que yo fumo, pero mi narita siempre confío en papá. Dios, que ese es mi ángel de la guarda, la que cargo en la cintura, la única que me respalda. La única que me respalda, la que cargo en la cintura, la única que me respalda. La única que me respalda, la que cargo en la cintura, la única que me respalda. Atención, Petete, entró el prófugo King, el artista. Tú lo conoces bien, el de Guañanga, la pista. Con un flow espartano, mira bien a simple vista. Tu mujer se llama Perla, por la party superpista. Ya tú sabes, fui yo que le hice el trabajo. Dijo que yo era un sicario cuando me bajé y abajo, bro. Mejor escucha lo que este loco trajo. Suba la mano todito, bájala, tú tienes grajo. No smoking, yo soy el king, el dueño del team. Rompiendo a Fujin, armador del Dream Team. A lo que se pasan, le va a llegar su fin. Look at me, maniga, es que soy un negro soclean. La grasa yo la tengo encima. All way up lo que se cocina. Aprendan de mí, cojan doctrina. Tú no gata, bro, tú no caminas. La grasa yo la tengo encima. All way up lo que se cocina. Aprendan de mí, cojan doctrina. Tú no gata, bro, tú no caminas. Real hasta la muerte, oíste, cabrón. Boquetón nunca ha hecho chao. Ñoñito es la de diva voladora. La pepa de lo mío personal. Winey Music. De la mía, de la mía, de la mía. Rosani. Aleo el fenómeno, no hay que decir más na. Tú me conoces, el prófugo musical.